So everybody, everybody dance Everybody feel it in your mind Feel it in your mind, we're only one soul Look up and race to the sky Everybody knows, you know, she knows And everybody knows No importa que no digamos nada Con tan solo una mirada Sé que hay algo entre tú y yo No importa, hacen falta las palabras No necesitas nada Con tan solo una expresión Si somos aliados compañeros Guardamos los secretos Por eso brindo yo Sabes que sé, que sabes Y bien que sabes, que sé, que sé Que sabes, que sé, que sabes Y bien que sabes, que sé, que sé Que todo está en el aire Que la verdad solamente tú la sabes Es que nadie puede enterarse Que todos tenemos secretos Yo sé que sabes, que sé, que sé Y si tienes que, tienes que Tienes que, tienes que Tienes que tener mejor Todavía cuando vayamos a la danza Haz unciendo se porchera Haz cualce, naar yendo Y wájale Te hacé fiel Vájale ¡Májale! Haz Master So we'll do you in, let's go To a ignora Que a ignora estä Tienes Tienes Si piensan diferente, si no hay la conexión No importa si saben demasiado Si nunca han apreciado que me des tu corazón Si somos aliados compañeros Guardamos los secretos, por eso brindo yo I know you know and everybody knows Sabes que sé que sabes y bien que sabes que sé que sé Que sabes que sé que sabes y bien que sabes que sé que sé Que todo está en el aire Que la verdad solamente tú la sabes Que nadie podrá enterarse Que todos tenemos secretos, sé que sabes Sabes que sé que sabes y bien que sabes que sé que sé Que sabes que sé que sabes y bien que sabes que sé que sé Que todo está en el aire Que todo está en el aire Que la verdad solamente tú la sabes Que nadie podrá enterarse Que todos tenemos secretos, sé que sabes Que todos tenemos secretos, sé que sabes que sabes que saber Que todas las muestras, sé que sabes que sí ¡BRAVO! 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 ¡BRAVO!